Bueno, hablamos nuevamente del conflicto en Medio Oriente, pero en esta oportunidad hacemos foco en una nueva jornada de protestas que se vuelve a dar contra Benjamín Netanyahu. En medio de todos estos conflictos que existen, la gente se manifiesta de esta manera. Miles de personas han organizado una protesta en Tel Aviv para exigir que el gobierno israelí haga más para garantizar la liberación de los rehenes. Bueno, hace un ratito lo hablábamos, que claramente aún están en poder de jamás en Gaza y que nadie sabe cómo está la situación de esos rehenes hoy. Bueno, las protestas semanales también tienen un elemento antigubernamental y muchos exigen que el primer ministro Benjamín Netanyahu convoque nuevas elecciones y que dé un paso a su sucesor. Bueno, desde que Israel lanzó su ofensiva militar en Gaza, más de 100 rehenes han sido liberados durante un alto en fuego de una semana en noviembre del año pasado, pero los esfuerzos por lograr un nuevo acuerdo de tregua que incluirá un recambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos se han estancado en estos momentos. Bueno, también han destacado el desastre que fue humanitario en Gaza, donde más del 80% de la población fue desplazada, y también las restricciones israelíes y los combates en curso que han obstaculizado los esfuerzos para llevar ayuda humanitaria allí a Gaza, alimentando entonces el hambre generalizado. Algunos acusan a Benjamín Netanyahu de priorizar su supervivencia política sobre la vida de los propios rehenes. Buenas noches. Qué tengo mucho luchado. Cambio de проводos. Qué bien. privé. Tu eres labe. Accueye en bal